Hola, buenos días. Bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. Los recibo con mucho gusto, Liliana Olguín, a nombre de Canaco La Paz. Les agradecemos mucho que nos acompañen, como siempre, en estos temas importantes para ustedes. Agradecemos mucho a Compacti y, sobre todo, al licenciado Óscar López Hernández, gerente de innovación en Compacti. Si me permiten, voy a leer una breve semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Él es líder de innovación dentro de Compacti, con la responsabilidad de aplicar soluciones a través de entornos de trabajo que faciliten la creatividad del flujo de ideas y la adopción de nuevas tecnologías. Colaborador de MBS Noticias y Radar Noticias, responsable de las noticias de tecnología, consultor de medios como con Tebe Azteca en temas de tecnologías y de tendencias. Además, ha impartido más de 100 conferencias en distintas universidades, colegios, instituciones, entre las que destacan UNAM, IPADE, UDG, ITESO, TEC de Monterrey y demás tecnológicos. En 2010, ganador del primer lugar a nivel Latinoamérica del concurso Informatrix en la categoría Diseño Multimedia, celebrada en ITESO y representante en Rumania y Holanda por la categoría Obteniendo una mención honorífica por mejor campaña social en defensa de los derechos de la mujer en México. A licenciado Oscar López le agradecemos mucho que nos haya dado un espacio para llevar a cabo este tema que es el futuro de la IA y los procesos contables. Le dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Ya me presentaron por ahí. Para lo que vamos a hablar de hoy de inteligencia artificial, mucho va a estar basado. La primera parte la vamos a ver sobre todo lo que está pasando en inteligencia artificial, digamos de manera general y entender bien qué es esto. Y segunda parte vamos a verla ya enfocado hacia lo que están haciendo los departamentos de tesorería, cómo vienen las auditorías, qué es lo que está pasando en temas de combinación inteligencia artificial más, digamos, el SAT, ¿no? Entonces, para la plática de hoy, por ahí presentaban mi currículum, pero vale más la pena mencionar que parte de lo que voy a estar hablando hoy tiene que ver con estas certificaciones que fueron fuera del país y a las que he tenido acceso, que es estar en Bélgica en el Board of Innovation, que es una metodología para poner tecnología en las empresas a través de modelos de negocio precisamente basados en la reputación, en los datos, en tecnología, ¿no? También estuve en la Universidad de Stanford haciendo un máster en Design Thinking, que es también cómo se diseñan productos o servicios basados en el comportamiento humano y utilizando la tecnología. En 2018 estuve en algo que se llama Exponential Innovation Program de Singularity University, que esta universidad está creada por la NASA y por Google, y ahí lo que se ve son sobre todo cosas a nivel de tendencia, pero que van a pegar de una manera muy fuerte en los años venideros. Ahí, curiosamente, en 2018 estaban hablando de pandemias, ¿no? Cosas que luego se vuelven realidad de esto mismo, de inteligencia artificial, del manejo de los datos, de la hipervigilancia y cosas así. En 2019 estuve en Holanda estudiando una metodología que se llama Fort, con un personaje que se llama Heitz van Wolfen, y esta es una metodología para aquellas empresas que quieren adoptar tecnologías o cambiar procesos o servicios, pero son muy tradicionalistas. ¿Qué tipo de empresas va dirigida esta metodología? ¿O cómo distinguir si una empresa es tradicionalista? Bueno, tiene dos características, que es una empresa donde los líderes son familiares y tienen muchos años ya con éxito en el mercado. Pueden ser un producto, puede ser un despacho de contadores, lo que ustedes quieran. Y por último, en 2021 estamos, hacia acá nos capacitó Amazon, que en temas de metodologías de innovación, o la metodología que utilizan ellos para generar productos o servicios de una manera centrada en el cliente. Apenas hace un mes que regresé de Noruega, fue lo primero que hice, fue presentar para, junto con la directora de Compaq y Marlene García, el proceso que hemos llevado de los sistemas hacia la nube o hacia los sistemas de software as a service. Curiosamente, ahorita que está el tema de Amazon, de Prime Day, mucha gente aquí, y hoy que vamos a hablar de datos, de inteligencia artificial, mucha gente cree que Jeff Bezos, director de Amazon, es rico por la plataforma que vemos de compra. Realmente, estas metodologías a nosotros nos la ofrecen, no es una metodología abierta, nos enseñan cómo hacerla, porque tenemos toda la data metida en los servidores, ya sea de Amazon o de Microsoft, que son los AWS, los de Amazon, AWS de services. Y esto, la gente sigue pensando que el negocio de Amazon principal es la venta de productos, ¿no? El negocio de Amazon es el espacio en los servidores, en Internet, el procesamiento de la información. Prácticamente son dueños de la mitad de Internet, por donde se circula toda esa información de XML. Bueno, nada más como base para explicar esto y para entrar a tema, me gustaría explicarles y que vean este triángulo antes de que expliquemos algo. Siempre nos gusta dentro de CompaQ brindar teorías que faciliten el entendimiento de las cosas y cómo suceden, sobre todo en temas de tecnología. Entonces, digamos que si ustedes no habían escuchado de una metodología de innovación, básicamente todas esas que les mostré ocurren empezando por la parte psicológica, es decir, entendiendo al usuario por cómo se comporta, qué anhela, qué odia, qué le molesta o qué quisiera que traiga el producto y eso lo entrevistamos uno a uno. Después de eso, se lleva hacia la parte sociológica, que es donde vemos si eso que nos dijeron los individuos se está replicando en diferentes grupos, por ejemplo, en diferentes estados o en diferentes lugares de la república, depende de dónde queramos extender el negocio. Piensen en esto, que queremos mejorar un producto, un servicio o cambiar un proceso dentro de la empresa y ahí es donde entra mi departamento a analizar todo esto. Y por último, se hace ya como el prototipo de la herramienta, que es en la parte de arriba, que es donde está la tecnología, ¿verdad? Esto funciona de una manera sumamente interrelacionada. ¿Por qué les explico la metodología de innovación? Que va desde la parte de los individuos, analizar los individuos, comprobarlo con los grupos y entonces, solo hasta entonces, ofrecer una herramienta. Porque una vez que se hace esto, y hoy que estamos aquí para hablar de inteligencia artificial, el triángulo funciona al revés, ¿sí? Si ustedes llegan a una nueva tecnología, empezamos por la parte superior del triángulo y lo que sucede después es que nos afecta como sociedad, ¿sí? Cambia muchas cosas como sociedad en la parte sociológica y nos cambia la manera de pensar esa herramienta. ¿Quieren algunos ejemplos? Quise ponerlo aquí. Entonces, si todos ustedes tienen Netflix, por ejemplo, eso es una plataforma de entretenimiento digital, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con Netflix? Que se ha notado que a nivel sociológico las personas empiezan a ver series en pareja, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes hayan iniciado que con su pareja una nueva serie y se van capítulo por capítulo viendo cada uno. A nivel sociológico, eso es lo que está pasando. A nivel psicológico, si tú te adelantas a ver un capítulo, se siente como una nueva infidelidad. Y eso es algo curioso, ¿verdad? Entonces, otra vez empezamos con que llega una tecnología, nos cambia la manera en cómo nos comportamos como sociedad y cómo pensamos como individuos. Segundo ejemplo, aquí quise poner los wearables o vestibles, tecnología vestible que pudieran ser los smartwatches, ¿no? O este tipo de relojes, ¿no? Como que te están midiendo en el día si te has parado, si has hecho ejercicio, si tu nivel de oxigenación está bien, todo ese tipo de cosas. Pero generalmente, digo, lejos de la moda y todo esto, la gente los utiliza, los Garmin, los Apple Watch y todo eso, mucha gente los utiliza para la parte de hacer ejercicio, ¿verdad? Y de ir midiendo cómo va haciendo ejercicio. A nivel, esa es la nueva tecnología, ¿no? Por decirlo, es ahorita para entender cómo este proceso. A nivel sociológico, la gente empieza a competir y a compartir resultados de salud y de alcances en ejercicio, no importa con la distancia que tengan, ¿verdad? No importa que no estén cerca. Tú puedes tener allá tus familiares conectados, no importa si viven en Estados Unidos o donde sea. Y la parte psicológica de todo esto es que a lo mejor ahorita no lo pueden ver aquí en mi reloj, pero tiene ciertos círculos que todavía no están cerrados. Mide tres cosas. ¿Cuántas veces me he parado en el día? Es decir, espera que cada hora me pare al menos una vez para no estar todo el día sentado. Mide mi nivel de ejercicio y mide las calorías que he quemado. Mi cuestión, una vez que ya lo empiezo a utilizar, es que quiero cerrar ese círculo, no quiero que se quede abierto, ¿verdad? Entonces hay una cuestión psicológica ahí. Y dirán, bueno, pero eso a mí no me pasa. Claro que les pasa. Y también lo utilizan todas las plataformas. Y me regreso a Netflix cuando al final de cada capítulo una plataforma tecnológica les deja algo abierto para que vean el siguiente capítulo. Eso también están jugando con la parte psicológica, ¿verdad? Igual las novelas implementan esto en México desde hace muchísimos años. Y por último, ahora sí nos vamos a temas de inteligencia artificial, ya para terminar de entender cómo se afecta a toda la sociedad con una nueva tecnología que impacta tan fuerte como la IA. Podemos hablar, fíjense, de una plataforma que ha sonado mucho en los últimos años que es OnlyFans. OnlyFans funciona para aquellos que no lo conozcan como una plataforma donde la gente puede subir, hombre o mujer, puede subir su contenido para adultos, ¿no? Es decir, puede poner ahí fotografías o videos, ¿sí? Y ya tenía años funcionando así desintermediando. Es decir, cada quien puede subir su contenido y venderlo, ¿sí? Es una nueva etapa del contenido para adultos combinado con la industria tecnológica. Pero ahora sí le sumamos la llegada de la inteligencia artificial y ponemos una plataforma, por eso dice ahí OnlyFans, Mad Meat Journey, Mad Meat Journey, Mid Journey es una plataforma para generar imágenes, con inteligencia artificial. Vamos a tener a nivel sociológico que tenemos fotos autogeneradas. Este caso ya está en España, ya sucedió, por ahí pueden buscar la noticia, que unos chicos de primaria agarraron las fotografías de las chicas y las pusieron pues ahí en poses sexuales, ¿no? Y todo, o sea, montando cuerpos y cosas así. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con esto? Dos cosas a nivel psicológico. Número uno, para aquellos que les hicieron el fotomontaje, pues es un nuevo tipo de agresión sexual, ¿verdad? Es un nuevo tipo que todavía no está regulado. Número dos, estoy hablando a nivel psicológico, si tú eres un usuario de ese contenido para adultos, si eres una usuaria de ese contenido para adultos, pues ahora ya no hablemos de que es un contenido, digamos, generado de una manera, ¿cómo se dice?, como de manera abusiva sobre alguien, sino que tú estás, tú simplemente como usuario estás viendo un contenido que está generando alguien más, pero ahora como usuario ya no sabes si eso que está del otro lado, el cuerpo es real, ¿verdad? No vas a tener usuarios defraudados con el contenido para adultos. Me gusta poner ejemplos bien peculiares para que vean hasta dónde llega esto. Y vamos a hablar de contabilidad, del proceso y todo esto. Pero vean cómo una tecnología siempre, siempre va a pasar este proceso. Y así me la puedo pasar con muchos ejemplos. Pero bueno, última lección de este slide, ya para empezar con el tema directo de inteligencia artificial. Si ustedes mueven cualquiera de las esquinas del triángulo, se afectan los otros dos. Por eso a nivel sociológico, cuando tuvimos pandemia, nosotros sentimos que el tiempo pasó de una manera distorsionada porque no la vivimos en pantallas. Y ese es un efecto de las pantallas, no solo de las pantallas, sino de cambiar mucho de ámbitos. De cambiar de una pantalla a otra, de cambiar de una red social a otra, de entretenerme en una pantalla, de ir a trabajar en otra pantalla, de ir y ver qué desayunó otra persona, ¿verdad? Eso a nivel sociológico y a nivel tecnológico, digo a nivel psicológico y a nivel tecnológico, lo que nos dejó la pandemia, pues piensen toda esa adopción de tecnología. Esto no lo hubiéramos hecho antes de pandemia, ¿verdad? De una reunión como la que estamos haciendo hoy. Ni hubiéramos enseñado a nuestros padres, ni a nuestros abuelos a utilizar WhatsApp, ni a hacer una videollamada. Imagínense todo el avance de esto, ¿sí? Entonces, cada que llega una tecnología, que ocurra un cambio sociológico, y nos falta el ejemplo psicológico. Hoy, por ejemplo, hoy no lo traigo aquí, pero sabemos que una gran tendencia sociológica, por ejemplo, vimos en años pasados estas marchas feministas con un cambio de mentalidad en cuestión de cómo las mujeres piensan que tienen que ser respetadas, que deben de llegar a los mismos salarios, que hay una curva ahí de derechos laborales y de cuestiones hasta de tareas del hogar que tienen que ser emparejadas o al menos puestas a la vista. Bueno, con todo esto, para todos aquellos que dicen que rayar paredes no funciona, la industria de la tecnología hoy, el gran campo que abre es la salud de la mujer en todos los sentidos, salud financiera, hasta salud reproductiva, salud de temas totalmente asociados a ellas. Si me doy a entender, cada que vemos un efecto sociológico va a haber un impacto tecnológico y psicológico así. Bueno, terminamos con esto y es como la teoría, ojo, esta teoría no la van a encontrar en ningún libro, es una fumada que nos hicimos en Conta aquí para explicarlo todo, ¿no? Bueno, básicamente agarramos por ahí peyote y dijimos, así creemos que podemos explicar la tecnología. Bueno, ahora sí vamos de lleno a lo que es ya la inteligencia artificial. ¿Por qué demonios todo mundo habla de inteligencia artificial y al mismo tiempo les emociona, pero asusta? Estos primeros slides me gustaría entonces hablarles de cosas que son un hecho en inteligencia artificial y que ya estamos viviendo. Y entonces les decía, para la segunda parte dedicarla ya a la parte contable. Bueno, ¿por qué emociona pero asusta? Número uno, porque para que nosotros tengamos inteligencia artificial, hace rato que hablábamos de smartwatches o relojes inteligentes, ¿sí? Para que nosotros podamos hablar de inteligencia artificial. Hoy en día, quiere decir que una empresa detrás tecnológica se llevó suficientes datos de nosotros como para poder hacer inteligente a una tecnología, al procesamiento de una tecnología. Es decir, lo explico más fácil. Todo aquello que llamamos inteligente en años anteriores, ¿sí? Mi teléfono inteligente, mi coche inteligente, mi refrigerador inteligente, mi tostador inteligente, mi reloj inteligente, todo aquello que llamamos inteligente capturó datos de todos nosotros, ¿sí? ¿Se acuerdan todos esos productos así de hacemos tu vida más inteligente? LG, ¿no? Todo eso, todo eso capturó suficientes datos para comercializarlo como para que lo transformáramos, nosotros lo sintiéramos como un commodity, dicen en Estados Unidos, un commodity, ¿qué es? Que es básicamente que si yo tenía unos audífonos de cable, pues ahora tengo unos audífonos móviles y entonces ya son inalámbricos, pero esto si se pierde, me entregan como commodity que trae una ubicación por GPS, pero eso está entregando datos a la compañía, ¿verdad? Y también está entregando datos de cuánto tiempo los estoy usando, cuánto tiempo al día estoy escuchando música, ¿verdad? Hay datos que se pueden manejar, esos son los commodities. Entonces, para tener inteligencia artificial el día de hoy, esa nueva característica de tu hardware, de tu coche, de tu refrigerador que lo hacía llamarse inteligente, ahora se convierte en inteligencia artificial. Nosotros dimos esa data para que estemos en esta nueva era. Segundo dato interesante de todo esto, y esto de verdad también lo hicimos en Compaquí, no se lo van a encontrar en ningún libro, pero creemos que estamos muy seguros, como dicen en las redes sociales, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Esta lámina es normalmente cómo llega toda tecnología, fíjense. La gente cuando ven a un expositor dice, ah, es que es la nueva revolución industrial y todo eso, ¿no? Este nuevo cambio de la IA y yo qué sé. Bueno, primero llegamos, llega la tecnología, ¿sí? Luego llega una segunda etapa, que es la disrupción. Ojo, en inteligencia artificial justo estamos ahí en disrupción, que es donde estamos aprendiendo de. Ustedes están aquí hoy, espero que se lleven muchos mensajes de cosas que no sabían de inteligencia artificial y cosas que estamos prediciendo respecto a lo que va a pasar con la contabilidad. Pero están aprendiendo de esto, pero también es el momento donde ocurren más fraudes e incertidumbre y la desinformación, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no sabe del tema, pero lo está explicando porque ahora es un boom. O la gente se figura cosas que no son. O a veces la gente pone cosas que sí son y que la gente no cree que puedan pasar. Ahorita vamos a hablar de algunas de ellas. pero justo estamos en esa etapa de disrupción. Y después de esto, ¿por qué les interesa a ustedes como contadores? Porque entonces hasta estos primeros dos pasos el gobierno no entiende de estas tecnologías. Solo hasta que entiende y hasta que hay usuarios afectados como el ejemplo que dábamos anteriormente con esta tecnología, es cuando cae a la etapa de la legislación dentro de los gobiernos. Esa etapa en México todavía no la vivimos. De hecho, se está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y aquí hay un gran problema con la legislación porque básicamente es una competencia ahorita entre Oriente y Occidente con respecto a quién tiene más datos de todos los usuarios, ¿verdad? Las empresas de Estados Unidos o hay una en tema de redes sociales, hay una que todos conocemos que se llama TikTok, ¿verdad? Que esto es a ver quién se lleva más datos. Por cierto, que TikTok no fue creada como una red social, fue creada para ver cuántos datos podía capturar de la gente. Entonces, ojo con esto. Y aquí les paso una nota. Todo esto lo hablo tan seguro también porque hoy traigo mi taza de Melo, California. Mi prima trabaja más o menos haciendo lo mismo que yo en esta empresa, ¿sí? Allá en Melo, que es donde está pues Mark Zuckerberg y todo. Y mi hermano, mi hermano más chico, trabaja en TikTok en Noruega, en donde está el data center, es jefe de ingenieros, donde está el data center de procesamiento de inteligencia artificial, ¿verdad? de TikTok. Entonces, todo este proceso de transformación es de pura data. Ya llega la legislación, ya lo entiende el gobierno y ¿qué viene después? Algo que nos interesa mucho a los contadores que es la recaudación. Ya entendí tu negocio, ya lo legislé, entonces quiero llevarme una tajada de eso, ¿verdad? Porque ahorita no me puedo llevar la tajada si no entiendo cómo funciona la inteligencia artificial ni cómo se monetiza. Bueno, ahí está. Si dejamos de lado la inteligencia artificial por un momentito para que vean que esta lámina siempre ha funcionado igual y ponemos Uber, ¿sí? Otro ejemplo de otra empresa, ¿se acuerdan de la llegada de Uber o de Didi o lo que sea cuando lo utiliza? La primera etapa llega, entonces se lanza Didi, se lanza Uber, Uber fue el primero que llegó a las diferentes ciudades. La disrupción es justo cuando todavía no existe la legislación, decíamos, y es cuando vas a la central camionera o al aeropuerto y se están agarrando a pedradas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas noticias que dicen todavía no existen las reglas de cómo van a operar, ¿no? Ya hasta después dicen no, es que, por ejemplo, me ha tocado ir a Mérida, ¿no? En algún viaje seguido por temas de esto de capacitaciones o de investigación y en Mérida te dicen, bueno, te esperas afuera del aeropuerto que tienes que caminar allá si quieres agarrar Uber, en Ciudad de México no, llegas y te metes ahí en Guadalajara, está prohibidísimo que entre el Uber, entonces ya se van estableciendo las reglas de uso, ¿verdad? Pero ya existe la legislación y el gobierno ya recauda sobre esas empresas, antes no lo hacía. Bueno, ¿qué más les puedo platicar como contexto? La inteligencia artificial ahorita nos trae nuevos retos sobre todo en seguridad. Si ustedes observan la fotografía en pantalla y no hubiera un texto que dice ahí cuál es la falsa, ustedes no sabrían distinguirlo, ¿sí? Entonces, tenemos un montón de sistemas que ahorita han avanzado con el tiempo que decían, ah, es que ahora es la huella digital, ah, es que primero el rostro, una fotografía, ¿no? Nuestras credenciales traían una fotografía, ah, es que después los bancos decían, habla o canta esta canción y así distingo que eres tú, no sé si les llegó a tocar eso, ¿no? Todo ese tipo de cosas ahora son falseables con la inteligencia artificial y existe una gran posibilidad de robo de identidad y si lo llamamos a cosas más amables que vivimos día con día pero que quiero que vayan viendo esos escenarios de cómo se automatiza. Imagínense, acabamos de pasar la quincena, ¿no? Y se vuelven mucho las llamadas estas de los bancos para ofrecerte nuevas tarjetas, para ofrecerte un crédito y todo eso. ¿Qué pasa cuando del otro lado ya ni siquiera es una persona en telemarketing sino alguien que te está hablando de un banco pero está automatizado y ya ni siquiera puedes distinguir si es real o no, ¿verdad? Si es una persona o es un robot y vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Pero el reto también es de ciberseguridad, ¿no? ¿Cómo me voy a dar cuenta si alguien está falseando a otra persona? Y con todo esto y en la parte más de ciencia ficción de esta presentación que, bueno, no subestimen, quiero decirles, la ciencia ficción, muchos de las leyes que se establecen incluso en robótica vienen de la ciencia ficción. El que escribió las leyes de la robótica se llama Isaac Asimov y es un escritor de ciencia ficción, ¿verdad? Ahorita el que verán qué más se escribe sobre lo que va a pasar en el futuro es un historiador, ¿no? Que es Duval Noah Harari y él tiene unos libros muy populares, pero, bueno, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Va a acelerar el tema de la hiperpersonalización? ¿Por qué escogí esta imagen para la presentación? Esta imagen es de la película de Blade Running, esa que está ahí en las sombritas Ryan Gosling, y la chica, no me acuerdo cómo se llama la actriz, es una cubana, pero, ¿qué pasa con esto? La hiperpersonalización quiere decir que la interfaz, su Siri, su Alexa, con el uso de la inteligencia artificial va a ser totalmente diseñado al agrado o a las preferencias del usuario que está del otro lado de la pantalla, ¿sí? Este es un ejemplo extremo donde literal la Siri, pues, o tu Alexa es hasta sensual, ¿no? O sea, a ese nivel de agrado, pero en el sentido si yo me voy a las plataformas, a las interfaces y a los asistentes hiperpersonalizados, quiere decir que cada que abras una red social, cada que abras tu programa contable, cada que abras cualquier, tu Word, tu Excel, ¿sí? Va a estar diseñado con respecto a lo que está leyendo de ti que utilizas, ¿sí? Y lo va a personalizar para que sea más fácil utilizarlo. Esto no quiere decir que venga futuro, en redes sociales ya lo viven, ¿sí? O sea, lo que ven ustedes ahorita es solamente diseñado para ustedes porque ustedes votaron por AMLO o votaron por otro partido, entonces les aparece, si eres pro o anti AMLO, les va a aparecer contenido respecto a eso, ¿sí me doy a entender? Es más difícil salirse de esa burbuja de información porque está hiperpersonalizado. Si ustedes otra vez entran a Netflix o a YouTube, lo que hace el algoritmo es leer lo que están leyendo e hiperpersonalizar el contenido para que salgan los primeros videos, las primeras personas, las primeras publicaciones de aquello que ellos saben que van a consumir, ¿sí? O sea, no es la misma interfaz para todos, ya está hiperpersonalizada. Esto que vemos en pantalla es más posible gracias a la llegada de la inteligencia artificial, pero ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Aquí es un ejemplo radical de todo esto. Tan es así que ya salieron, lo primero que vimos es que fue la industria de Hollywood que, ojo con esto, la mayor industria, me sorprende mucho el Silicon Valley y esta parte de Estados Unidos que, por cierto, se quería separar de Estados Unidos cuando ganó Donald Trump, ¿no? Pero es esta parte que lidera el cine, muchas veces la música, el desarrollo de tecnología, todo este tipo de cosas. Entonces, ahí mismo, en California, en Estados Unidos, y que es justamente donde está la Universidad de Stanford, pues básicamente los actores dicen, oye, si ya pueden replicar mi rostro, si ya pueden replicar cómo actúo, mis modismos, entonces, ¿dónde va a quedar mi chamba, ¿no? ¿Dónde va a quedar mi trabajo? Y los escritores, peor, dicen, si ya la inteligencia artificial le puedes decir que haga un script o un desarrollo de un guión de El Señor de los Anillos más Harry Potter, pues lo va a hacer, ¿verdad? Porque va a analizar la información que tiene respecto a esos dos, pero ahora los derechos de escritor, ¿de quién son? O sea, de esa escritura, ¿de quién son? Y ya hemos visto entonces que el tema del copyright ahorita se vuelve algo también un tema candente, que le llamamos el drama del copyright y las librerías. La librería quiere decir que ustedes saben, guardan cosas, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Entre más información tienen, más inteligentes son, y lo mismo hace la inteligencia artificial. Entonces, una librería puede ser el historial de su archivo muerto, ¿no? El historial de sus transacciones a través de XML. La librería puede ser la voz de alguien. En este caso es la industria de la música, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres ejemplos donde un DJ llamado David Guetta, es muy famoso, autogenera una canción con Eminem. O sea, no estuvo Eminem en esa canción y estoy hablando ya de hace un año y cachito. También Grimes, esta chica de pelos morados que por cierto era, es ex esposa de Elon Musk, de Tesla, de Starlink y de ex o antes Twitter, ¿no? Esta es la ex esposa. Al ver llegar todo esto, lo que hizo fue abrir su voz para dividir ganancias con el uso. Es decir, te doy la librería de mi voz, tú DJ o músico, toma mi voz, hazme cantar, ponle la letra que quieras, pero a la hora que lo publiques, dame los derechos y dame el 50, vamos michas y michas con ese dinero, ¿no? Y Drake y The Weeknd toman su propia voz y generan su primera canción sin participar en ella. Eso es posible hoy con la inteligencia artificial y esto es lo que quería, esta es la parte, digamos, de más, estamos todavía en la parte de por qué emociona pero asusta, ¿verdad? Y esto también lo estuvimos esperando por muchos años los ingenieros, que por cierto, aquí no lo he mencionado, pero mi preparación es, soy tecnólogo en informática, ingeniero electrónico y psicólogo, ya estaba dentro de Compaq y cuando quise estudiar psicología porque vi que la mejor combinación es entender muy bien el comportamiento humano para saber qué esperar de la tecnología, ¿no? O entender muy bien el comportamiento humano para crear nuevos productos o servicios. Y hablando de comportamiento humano, aquí tiene que ver con la mezcla de la robótica. En esta década estamos esperando y ya está pasando que básicamente lo que estamos buscando o lo que está pasando es que tenemos una persona, pónganse ustedes ahí en el usuario C que aparece abajo, ¿sí? Y decíamos en algún momento las computadoras van a pasar el test de Turing. El test de Turing no es otra cosa que quiere decir que si entonces ustedes son el usuario C y en medio hay una pared que la pared puede ser justo como ahorita esta computadora que tienen enfrente de ustedes y luego estoy yo del otro lado como de esa pantalla y si ustedes no pueden distinguir si soy un robot o si soy una persona, entonces digamos que si del otro lado hay un robot y ustedes no lo distinguen, ese robot está pasando la prueba de Turing, ¿sí? Me di a entender. O sea, del otro lado hay algo que es una inteligencia artificial o un robot que no podemos distinguir si es una persona o un robot y eso ya está sucediendo el día de hoy. Ahora, con todo esto que estamos esperando y esto es súper importante, fíjense, esta lámina habla de la historia de la humanidad en temas de productividad, es decir, qué tan rápido hacemos las cosas o las obtenemos, ¿verdad? o alcanzamos un fin. ¿Qué creen? Que el hecho de que llegara no es cronológico, sino el impacto que ha tenido, ¿sí? La llegada de estas tecnologías. Por ejemplo, tenemos que el hecho de que tengamos el internet nos hace 10% más productivos, ¿verdad? Desde que podemos mandar correos electrónicos, archivos adjuntos, etcétera. El hecho de que pudiéramos utilizar las máquinas de vapor, ¿sí? Desde trenes hasta máquinas para hacer telares o qué sé yo, nos hizo 25% más productivos, ¿verdad? Imagínense dónde estábamos antes. El hecho de que pudiéramos utilizar la electricidad nos hizo 35% más productivos, es decir, que no solamente piénsenlo en términos de que ahorita tenemos conectada a la luz una computadora, no, no, no. Piénsenlo en temas de que si se levanta ni no alcanzan a desayunar, simplemente meten un café al horno de microondas, es decir, en un minuto, sí me voy a entender todo lo que trae ese tema de que seamos más productivos o lo que se nos facilita a hacer las cosas al propio desarrollo de la electricidad. Y la llegada de la inteligencia artificial es el mayor incremento en la productividad de la gente, es decir, todo lo que hacías de 2023, sí, a 2026 lo tienes que hacer en tu trabajo principalmente y, ¿qué creen? Me adelanto un poquillo también en las tareas del hogar, van a ser uno de los principales afectados por la inteligencia artificial. Va a ser mucho más rápido, en un 50% y al ratito vamos a hablar de esas herramientas que ya existen en el mercado, ¿no? Entonces, de 2023 a 2026 ustedes van a ser el 50% más productivos, ¿sí? Pero no todo es miel sobre hojuelas, ahorita vamos a hablar de qué depende esto. Otra cosa que aquí es importante es que nosotros como humanidad aprendemos como la línea verde, ¿sí? La línea verde va avanzando de una manera progresiva y constante respecto a cómo aprendemos, cómo desarrollamos nuevas cosas, cómo inferimos nuevas cosas, ¿sí? Cómo hacemos estrategia para nuestras empresas, vamos avanzando de esta manera. Sin embargo, el performance de las computadoras o de la inteligencia artificial está a punto de superar al humano, ¿sí? Es decir, que analizar pólizas o analizar un resultado mensual muy pronto va a ser mucho más fácil primero que lo haga la inteligencia artificial y luego revisarlo yo, ¿no? Y estoy esperando que se reduzcan a la mitad del tiempo. Entonces, eso es algo que se llama innovación exponencial. Cuando algo llega y tiene una curva totalmente ascendente, ¿verdad? Y lo hemos vivido varias veces, ¿no? El hecho de la llegada de Internet fue una curva exponencial, posiblemente en más años, ¿no? Pero fue una curva exponencial y ahí podemos poner varios ejemplos que han pasado o que van a pasar, ¿verdad? Ahorita tenemos una curva exponencial pudiéramos decir en tecnologías chinas, ¿no? Que los coches ahorita van sobre el 13% del mercado mexicano, ahora son coches chinos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas vale mucho la pena analizarlos y ahí estamos entonces en el, en el, digamos, desempeño humano versus el desempeño de las computadoras. Justo estamos antes de que las computadoras superen el procesamiento del análisis de la data del que somos capaces de hacer nosotros como humanos y de los errores que podemos cometer con esto. y aquí si estamos en la parte de la ciencia ficción, este slide quiero decirles más sobre la parte más ingenieril de esta presentación. como electrónico no sé si habrán visto o si conozcan lo que es una compuerta lógica que son básicamente todos esos si ustedes llegaron a abrir su televisión o alguna cosa que o algún radio que se haya quebrado o algo así verán que en los dispositivos aparece como un cuadrito con muchas patitas incrustados a las tabletas no sé si les ha tocado ver eso que los abren y parecen como ciudades, ¿no? entonces cada una de esas patitas si lo dividimos así digamos más más hacia fondo son transistores, ¿no? y si nos imaginamos ese transistor de tres patitas como una cosita que está incrustada ahí fijamente en una tableta no es que pudiera zafar sus patitas ese transistor y se encimara con otro transistor y creara otros transistores eso no pasaba pero ¿qué creen con la llegada de la inteligencia artificial si yo cruzo dos inteligencias artificiales sí que generan más inteligencia? eso es también lo que asusta pero emociona es decir si yo tomo una inteligencia artificial que sabe sobre la parte contable pero tomo una inteligencia artificial que sabe sobre el tema de moda el cruce de eso me genera más inteligencia ¿sí? y ha habido pruebas también si quieren buscar en internet pruebas así radicales sobre esto en el Building 8 o el edificio 8 por las siglas de Facebook el Building 8 es el edificio donde hacen experimentación donde hacen experimentación ¿no? la meta Facebook entonces lo que hicieron fue poner dos inteligencias artificiales a que hablaran y en menos del transcurso de un día las inteligencias artificiales como conocían varios idiomas inventaron el suyo el propio entonces los ingenieros se quedaron fuera de la conversación y tuvieron que desconectarlo porque finalmente no sabían de qué estaban hablando a eso me refiero con cosas que emocionan pero asustan sí, eso está eso está muy interesante como experimento y estamos rompiendo algo entonces la lámina de esto es que de la electrónica de donde veníamos era una electrónica ya digital pero que no podría no podría ser como exponencial y ahora sí que lo es con todo esto ¿qué puede hacer entonces la inteligencia artificial? aquí dice que está ahora súper cargando súper empoderando el trabajo creativo también fíjense el primer ejemplo es que la inteligencia artificial han escuchado de algo como alianza estratégica ¿sí? una alianza estratégica para quien no lo conozca para aquellos que estamos metidos en el tema de la estrategia de las empresas la alianza estratégica es algo que yo puedo hacer con otra empresa siempre y cuando me puedo unir a otra empresa siempre y cuando no me compita ¿sí? mi producto o mi servicio que no me quite cliente sino que sea una alianza ganar-ganar ¿verdad? y lo que hace la inteligencia artificial es decirle aquí a Patagonia Patagonia vende ropa es digamos como un Norface si lo conocen esta marca como para hacer exterior ¿no? o sea como para ir a caminar para ir a a subir cerros todo ese tipo de cosas y a Ikea Ikea les dice júntense ustedes dos Ikea lo que hace son muebles es una marca muy muy famosa en Europa ¿sí? lo verán y está llegando a México por si no lo sabían en Guadalajara creo que van a van a acaban de abrir o van a abrir apenas una tienda entonces Ikea lo que tiene es que son muebles que se arman rápido y que suelen ser más baratos ¿qué es lo que sucede con esto? que entonces aquí le hace la sugerencia ustedes dos tienen el mismo tipo de clientes y no se compiten si sacan productos en colaboración van a ser un éxito y eso es lo que empezaron a hacer estas marcas pero también en el desarrollo de productos en programación también está ya robots que te pueden ayudar e incluso se acuerdan de las interfaces un juego digital a lo mejor no sé si estén asociados con esto o relacionados con el tema pero los videojuegos también son interfaces entonces por lo tanto también pueden ser generadas al hilo o sea no que previamente estén desarrolladas sino conforme va jugando el jugador va avanzando le va poniendo nuevos retos ya no es como el Mario Bros de antes que todos pasábamos el mismo camino sino que con la inteligencia artificial el ambiente se va poniendo más difícil o más fácil dependiendo cómo voy jugando ¿verdad? son creados al hilo por la inteligencia artificial y bueno ¿se acuerdan que les dije que iban a hacer el trabajo en la mitad del tiempo en el que lo hacen ahora? bueno lo que sorprende de la inteligencia artificial sobre todo porque el que teníamos en segundo lugar era la electrificación cuando escuchen a alguien que dice es que la inteligencia artificial es como cualquier otro cambio que llega tecnológicamente y al menos en el proceso que les expliqué sí que hay una etapa de disrupción y todo eso lo que nunca hemos confrontado como humanidad es la rapidez con la que va a llegar fíjense la electrificación que estaba en segundo lugar que nos ponía un 35% más productivo nos tomó como humanidad 40 años ¿se acuerdan? todavía ustedes platicaban de lugares donde ay no es que allá no hay luz ¿verdad? allá en el cerro no hay servicios todo ese tipo de cosas todavía nos tocó 40 años nos tocó de esto la llegada del internet y por lo tanto previo las computadoras tomó 20 años la llegada de la inteligencia artificial solo le va a tomar 3 años ¿y qué creen? que ahorita ya llevamos como un año 8 meses desde que estamos previendo esto y ahorita les voy a explicar en todo lo que ya pueden utilizar inteligencia artificial y quiero dar algunos mostrarles algunos sistemas ¿no? pero este es el gran impacto si decimos entonces metámoslo en la mente 50% más productivo en solo 3 años ¿sí? nunca había pasado esto como humanidad bueno ¿qué más les puedo decir? que ahorita estamos viviendo este este desenvolvimiento de la inteligencia artificial quiero que pongan atención en esta gráfica donde dice input y output que es lo mismo que entrada y salida ¿verdad? si yo ahorita el alcance que tengo para utilizar inteligencia artificial con chat GPT o con google la que quieran escoger ustedes lo que voy a hacer es ponerle un texto y me va a entregar otro texto ¿sí? pero lo que se está esperando es una combinación de la multimedia o sea ahorita podríamos decir que estamos en la primera etapa donde yo pueda poner un texto y me entregue una imagen eso ya empiezan a salir ciertas ciertas tecnologías como lo mencionamos al inicio de la de la plática pero ¿qué pasa si yo pongo un texto o le doy a través de voz indicación y me entrega un video ¿sí? o si por el contrario esto es combinable si si yo le pongo un audio y o una imagen y me entrega un modelo en 3D dejemos de ser contadores por un momento y pensemos como los arquitectos y decir ah caray ¿cómo que le pongo una imagen y me entrega un modelo en 3D? si mi trabajo es hacer modelos en 3D para cuando alguien me pide una casa ¿verdad? yo tengo que hacer mi modelado también le afecta a todos nos va a pegar la llegada de la inteligencia artificial pero ahora vamos a ver cómo imagínense a los ingenieros de audio a todos aquellos que están en el sector de la música ya hablábamos de interfaces entonces todo esto es combinable ¿sí? texto, imagen, video diseño 3D audio interfaces pueden ser entonces generadas pero este es más o menos el paso que vamos a ir viviendo ¿verdad? cada vez un nivel más y más respecto a la combinación de la IA y todos estos les aseguro que ya existen pininos allá afuera el de imagen ya lo pueden generar y al rato les voy a dar algunos ejemplos ¿no? el de texto también al rato también vamos a ir a voz y algunas sorpresillas que les tengo pero bueno eso es lo que hay que esperar y aquí un ejemplo rápido en lo que me tomo un sorbo esto que ven en pantalla todavía no está abierto para el público en general esto es de audio a voz es de chat GPT no existe este video esta es la tecnología SORA que están esperando lanzar ya muy pronto entonces esto es lo que van a ver como video ¿se acuerdan lo que hablábamos del test de Turing los nuevos retos de ciberseguridad ¿quién de ustedes si no estuviéramos en una plática de inteligencia artificial me pudiera decir que esto es real o no es real ¿verdad? vean el detalle en los charcos el reflejo todo ese tipo de cosas claro que todavía nos podemos encontrar yo sigo muchas páginas así de los errores de la IA sobre todo empezaron criticando mucho lo de las manos porque se ven terribles todavía no alcanza a ser tan real pero cada día va avanzando pasos agigantados acuérdense tres años para que todo esto ya esté a un nivel que digas ya no lo puedo distinguir ¿no? entonces para que vean que no es algo que va a esperar por todos nosotros sino que está avanzando constantemente y fíjense ahorita una de las cosas grandes que tenemos que aprender es que con la llegada de la inteligencia artificial todos los dispositivos van a ser cada vez más autónomos incluso van a caminar alrededor de nosotros ¿sí? no se imaginen los robots como los que aparecen ahí del lado derecho ¿no? o sea de que ah ya el robot así todo terminator va a estar no, no, no quiero poner ejemplos bien certeros si ustedes utilizan por ejemplo los servicios de Google Maps ¿no? para ir a su casa o de Waze para establecer una ruta autonomía quiere decir que esas plataformas van a estar ya cargadas con inteligencia artificial y ya lo hace Google te dice oye ya son las 6 ve que agarra tu celular y te dice vas a hacer tanto tiempo a tu casa porque está lloviendo porque eso es autonomía no necesariamente un robot o sea va a estar caminando va a estar tomando decisiones adelantadas a lo que nosotros como usuarios podamos tomar hace ratito fíjense puse a barrer aquí el robot ¿no? porque tengo dos perros gigantes yo tengo una rumba que compré hace como bueno es el de Xiaomi ¿no? pero es un robot de esos redondos los han visto ¿no? que barren solitos son una maravilla no vengo aquí venderles robots pero sí para explicarles el tema de autonomía ese robot que ahora tengo en este piso ahorita estoy en la planta superior de mi casa en el estudio el robot viejito está en la planta superior entonces llega a la puerta y ahorita me empezó a hacer un escándalo porque ya había barrido aquí pero quiere dar otra pasada pero como ya cerré la puerta que está aquí detrás llega y se estampa una, dos, tres veces y ya se da cuenta que ya no hay paso para allá y se regresa sobre esa área no muy inteligente de su parte ¿verdad? pero hace una semana mi esposa y yo compramos el robot nuevo de Dreamy y dice ya viene con inteligencia artificial y te pregunta si tienes mascotas entonces ya no es que va y se da de topes con las puertas ni con mis perros detecta las cosas a nivel láser con una cámara y todo y detecta que hay un perro le saca la vueltita ve que es un tapete levanta las mopas eso aparte de que este nada más barra y el de abajo barra y trapea o sea yo ya no hago nada nada más le quito el agua sucia cada dos o tres días eso es autonomía y eso es lo que va a adelantar la inteligencia artificial piénsenlo esto ahora en un sistema contable ¿cuáles son las cosas que su sistema contable debería de avisarles en previo? ¿sí? decirte oye esta póliza está repetida oye esta póliza no sé hay un montón de cosas pero quería darlo a nivel una barredora para que vean hasta dónde puede llegar esto ¿verdad? que todo esto entonces nos vuelve una sociedad que va a tener la mayoría de las cosas aún sin que nos demos cuenta con cosas con una base en inteligencia artificial por ejemplo ya hablábamos de interfaces productos aplicaciones diagnósticos médicos ¿cuánto falta para que el diagnóstico médico que tú estés solicitando traiga cierta información o que tu doctor tenga que revisar una base de datos con una decisión previa ¿verdad? porque hoy lo que hacen tengo mis suegros son médicos cirujanos lo que hacen los cirujanos es irse a convenciones y ver lo último ¿sí? en lo que está pasando y les muestran ahí este pues herramientas hardware y software y todo pero ¿qué pasa cuando ya está conectado con mi base de clientes y todo ese tipo de cosas? bueno los datos posiblemente los obtengamos de wearables como este ¿verdad? si yo sé cuánto late tu corazón ¿no? el médico te va a decir oye llévate eso el cardiólogo ya lo hacía desde hace años pero ¿qué pasa si ahora nos revisamos constantemente ¿verdad? ¿qué pasa ahora si estamos acostumbrados a trabajar y hacer cierres mensuales y decimos no ya no es cierre mensual es día con día y voy viendo semáforos ¿no? pero bueno hasta el descubrimiento hasta las traducciones piensen las traducciones que se pueden hacer si ustedes están viajando y con inteligencia artificial leer todo su entorno los letreros de cosas que no entienden y se los ponen audio en video lo que sea eso que ustedes no entienden para que lo analicen vayamos con ejemplos incluso hasta medios raros ¿no? o sea van a resolver todos los electrodomésticos tomemos el refrigerador porque allá abajo dice recetas ¿qué tal? ¿quién ha tenido problemas con que se le echa a perder alguna cosa en el refrigerador que no utilizó ¿no? ya está ahí el plátano todo negro no sé o sea como todo ese tipo de cosas cuando su su refrigerador tenga una cámara pues les va a decir oye eso ya se va a echar a perder prepárate esto ¿no? estas son las recetas que hay con estos ingredientes que ya están a punto de caducarse otra vez estamos hablando de temas de productividad y de análisis de datos algo que casi nadie está comentando con el tema de inteligencia artificial es que para 2030 estamos esperando que el costo de la inteligencia artificial sea casi cero para los usuarios ¿por qué? esto es muy sencillo ¿cuánto les cuesta a ustedes abrir por ejemplo Facebook? ¿cuánto les costó? ¿alguien le cobraron algo? ¿cuánto? ¿no? leo sus respuestas en el chat nada más déjenme abrir el chat ¿cuánto les costó entonces abrir abrir Facebook o o ex ¿sí? lo que lo que pasa es que eso no cuesta dinero porque sí que cuesta datos estamos pagando con los datos ¿verdad? entonces eso es lo que va a pasar con la inteligencia artificial a mí con Paquit a mí Facebook a mí este Instagram a mí X plataforma que te está dando acceso a lo mejor una que te ayude a mí Duolingo ¿no? que te estoy enseñando con inteligencia artificial aprender inglés me interesa tener tus datos para venderte otros productos ¿sí? eso es por lo que se va a ir el costo esto es muy importante de la inteligencia artificial casi a cero porque no te van a cobrar el procesamiento ellos se van a volver más inteligentes con con tus propios datos y también lo que va a ser más barato es el conocimiento hay tres niveles de conocimiento con base en los costos conocimiento de bajo costo conocimiento de medio costo y conocimiento de alto costo conocimiento de bajo costo posiblemente sea como si yo me sé cómo cómo preparar un arroz blanco ¿no? que yo lo preparo siempre viendo un video de YouTube porque siempre se me olvida sé que se pega y todo eso si tengo un temor terrible por eso entonces cada vez reproduzco el video para hacer mi 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 sopa mi arroz blanco ¿no? ese es un conocimiento de bajo costo un conocimiento de medio costo es a lo mejor que yo pueda hacer una silla de madera o cambiarle las balatas a mi camioneta ¿verdad? ya como un mecánico y un conocimiento de alto costo pudiera ser un cirujano que hace operaciones a corazón abierto todo el conocimiento se va a volver también más barato conforme avance la inteligencia artificial porque van a va a democratizar ese ese conocimiento va a ser más más fácil acceder a ese conocimiento bueno entonces aquí vamos y esto si pueden tómenle fotografía lo que viene abajo son herramientas que yo recomiendo para que ustedes hagan eh estrategia en las empresas porque me adelanto eh ah ahí dicen en el chat pero no son cualquier tipo de datos son datos sensibles que tristemente que en sí este tipo de plataformas atropellan los derechos ARCO considero que es un gran reto y problemática con las SIA si no hay órganos reguladores si la historia triste de la regulación es que Estados Unidos no puede frenar que las empresas no se metan con tus datos porque se estaría metiendo una zancadilla contra China si me doy a entender o sea China sí que analiza todo o sea el algoritmo de TikTok de Temu de Shane al rato vamos a hablar de Shane son súper agresivos ¿sí? y no miden no están regulados éticamente recuerden que bajo toda empresa china está el gobierno chino ¿verdad? ahí no es independiente entonces ahorita ojo y también ojo con esto que TikTok no es lo mismo en en occidente que en oriente en oriente TikTok es una plataforma de aprendizaje donde la gente se educa tiene videos donde el algoritmo les arroja puras cosas educativas acá sí que te leen y te mandan algo que se conoce como shitification es un concepto de hecho que es traducido a español sería como mierdización ¿no? o sea mientras te pueda tener entretenido no me importa lo que consumas ya sean perritos gatitos gente en calzones depende lo que quieras ver ¿verdad? o sea lo que esté tu algoritmo y te va a seguir alimentando y por eso es tan tan envicia tanto ahora TikTok fue quien hace la innovación la triste innovación en llevarse toda la data de la gente de los rostros del movimiento corporal ¿no? China ya sabemos que tiene cuestiones que vamos a ver más adelante con la regulación pero sí bueno en esta pantalla me regreso esta pantalla que es si ustedes van a hacer estrategia ahí hay herramientas que te ayudan a analizar los escenarios futuros que puede tener una industria a la que estés atendiendo por ejemplo el Future Scenario Writer o el escritor de escenarios futuros lo que va a ser tú le puedes poner ahí ¿cuál va a ser el futuro de la industria cervecera o de la industria tabacalera o de la industria sí depende de dónde estén tus clientes para que puedas tomar mejores decisiones con los datos que tienes tú contablemente y con el futuro de lo que va a suceder los insights ahí está bien interesante que es cómo tener conocimiento de tus usuarios también lo pueden hacer y ahí verán que dice abajo synthetic users o usuarios sintéticos el usuario sintético es cuando la inteligencia artificial emula ser una persona para entonces contestarte como esa persona porque tiene suficiente data es decir yo puedo decirle oye dime que los contadores de la paz ¿cuál sería el mejor sistema que puedo sacar o la siguiente modificación en el sistema contable que puedo sacar para ellos entonces o para la gente que está puedo hacer mi mapa dependiendo de las instrucciones que yo le dé bueno todo esto lo verán en inglés pero escríbanlo en español no se limiten son inteligencias artificiales de volada que se los traduce a españoles y ustedes empiezan a escribirle en español y si quieren toda la interfaz pues tampoco se me atronquen ahí no se me entiesen todo explorador ya sea de su celular o de su computadora ahí tiene una opción que dice traducir a español no se me vayan a ay es que el expositor nos puso todo en inglés no se me atronquen bueno ya está si quieren hacer ideación ahí vienen algunas otras herramientas diseño y otra que yo considero súper importante es la de go to market que es un proceso de cómo salir al mercado generalmente hacen estrategias y no saben cómo lanzar productos no saben si se tiene que si tienen que rentar un lugar en el centro comercial si tienen que enviarlo a través de un repartidor si tienen que mandar volantes para que en el cruce de semáforos o más bien en el cruce de calles en un semáforo para hacer popular su producto bueno para eso también hay inteligencia artificial y ese proceso se llama go to market y bueno cómo van a ver esas herramientas fíjense aquí están las personas o los usuarios sintéticos ahí le puedo poner contador cuál es la siguiente el siguiente sistema de computadora que van a usar utilizando inteligencia artificial y ya me contesta como contador para los escenarios futuros ahí le pongo software contable en el producto o servicio en la industria le pongo que va para los contadores y que quiero saber qué va a estar pasando en el 2030 qué va a ser la inteligencia artificial analizar todas las tendencias y darme respuestas con respecto a esto y ya si quieren una lluvia de ideas ahí les va a entregar ideas funcionando como si fuera una de esas agencias creativas famosas a través del mundo y diciéndoles qué pueden hacer ¿verdad? esto no solamente esto se los dejo como para sus negocios ¿verdad? si quieren sacar nuevas cosas si quieren ya empezar a utilizar es más ahorita no les diría si quieren tienen que hacerlo ya tienen que utilizar ya inteligencia artificial no importa lo que sea si eres contador si eres dueño de una empresa si eres diseñadores decirles que la IA no va a reemplazar a los contadores excepto aquellos que no utilicen la inteligencia artificial y esto se replica para todos es decir ChatGPT no se va a llevar tu negocio ¿sí? se lo va a llevar el contador o el administrador o el diseñador de al lado que si utiliza inteligencia artificial y que tú no lo estás haciendo ¿verdad? eso es lo que va a pasar el futuro de casi todas las profesiones pero sobre todo la de los contadores nosotros lo vemos como software contable y administrativo es la fusión con la ciencia de datos pero para muchas muchas carreras ¿sí? que es como inferir y hacer sentido o platicar con los datos crecer resultados y los convierten los convierten en oportunidades de la empresa un reto que nosotros tenemos como como empresa de software contable es que en este cambio hacia la intelectualización del contador no se nos queden atrás pero esto lo podría decir para cualquier empresario ¿sí? que no dejen que no dejen de analizar nuevos números porque las tareas operativas sí que van a ser más consumidas por la inteligencia artificial mientras las tareas intelectuales tendrían que ser el análisis el contador por ejemplo ahorita dice es que yo ya entregué los resultados de este mes y los del año ya coincidieron ya cuadraron entonces ya está pero es una tarea operativa y tienen datos a diferencia de otras carreras de la empresa datos sensibles como para tomar decisiones estratégicas entonces ahí lo que pedimos es y si tú eres dueño es deja de hacer operación y empieza a utilizar herramientas como empresario para intelectualizar tu trabajo no solamente para resolver el operativo sino para que tomes una base y lo empieces a hacer bueno vamos a hablar ahora de Shane me regresé del siguiente slide porque quiero describirles una historia la mayoría de los que están aquí conectados conocen Shane o han escuchado de Shane se abre pedido ahorita les voy a pasar mi cuenta para hacer un pedido no se crean pero aquí lo que quiero contarles es el modelo de negocio de Shane antes de la llegada de inteligencia artificial Shane lo que hacía es te ponía algo en su en su página web si un producto tomemos de base esta pluma que tengo aquí al lado sale y tú veías en la ventanita de Shane esta pluma y entonces decías oye voy a pedir esta pluma igual podía ser un vestido un vestido rojo entonces muchas gracias Rox por contestar dice si conozco la tienda de Shane voy a explicar el modelo de negocio hoy no voy a hablar de las investigaciones que hay a nivel científico de la cantidad de plomo que trae el color rojo y azul en las prendas de Shane y que son sumamente cancerígenas eso lo vamos a dejar de lado ya si quieren ustedes lo investigan en internet solamente ahí les doy un guiño pero vamos a hablar entonces del modelo de negocio te ponía ahí el vestido rojo cargado de plomo y tú lo ves y dices oye está bonito el vestido déjalo en carne entonces por dentro Shane lo que tenía es que cómo es que se vuelve tan exitoso el éxito de Shane es que ese vestido no existía cuando alcanza la compra de mil vestidos entonces lo empieza a fabricar gran trucazo imagínense no perdía de almacén decía no estoy inventando que sean mil vestidos verdad quién sabe cuál sea la base de Shane si son cien si son no sé pero después de cierta base ya decía esto ya es negocio entonces de una manera sumamente esclavizadora ponía pues a niños o ya saben con jornadas de 16 horas a gente a trabajar a construir el vestido allá a medio mar o en China en sabe dónde verdad en cuestiones insalubres de trabajo entonces si tú pedías el vestido rojo y ese vestido estaba súper horrible y nadie lo pidió pues lo que hacía Shane es decirte sabes qué se perdió te regreso tu dinero lo siento se lavaba las manos y ya está me doy a entender no había pérdidas de almacén para todos aquellos que tienen un negocio y que manejan almacenes sabrán el drama que es sobre todo cuando son artículos perecederos o que pasan de moda la pérdida que puedes tener con eso entonces ellos dijeron no al almacén vamos a fabricar las cosas cuando ya están vendidas qué creen con la llegada de la inteligencia artificial todavía esto lo aceleraron más dijeron ¿para qué contrato un diseñador gráfico si ya la inteligencia artificial puede crear imágenes? ¿para qué contrato a alguien que revise lo que se está subiendo a la página si ya lo puede hacer la inteligencia artificial? ¿para qué contrato a alguien que analice los mercados si ya lo puede hacer la inteligencia artificial? y todo lo automatizo así que se sube como va ¿no? entonces toda inteligencia artificial y ojo con esto aquí es muy importante porque no hemos hablado hasta ahorita de lo que habla todo mundo los prompts en inteligencia artificial que no es otra cosa más que las indicaciones que le das a la inteligencia artificial para que cree para que te entregue un resultado ¿no? ya sea crear una imagen o obtener un reporte de ventas o lo que ustedes quieran bueno ya con todo esto historia real Shane imagínense que ustedes son el que se queda de responsable en Shane de hacer los nuevos artículos y vamos a crear un dije ¿sale? y le vamos a dar el prompt es decir la indicación de que dice Shane tiene millones de usuarios y dice y un mismo vestido lo ponen de muchos colores y solo se crea el que más tiene demanda exacto entonces y por eso también este Rocks cuando llega al vestido ni se parece ¿no? a lo que viste en la fotografía también hay muchos porque lo construyeron en el mismo ahí como va ¿no? si tienes suerte pues ya ya se parecerá bueno con todo esto le damos una indicación porque ya tenemos todo automatizado con inteligencia artificial en Shane y vamos a crear un dije no un vestido un dije ¿sale? entonces como somos los responsables de esto le vamos le vamos a decir a la inteligencia artificial que nos crea un dije de una imagen que todo mundo reconozca ¿sí? o sea puede ser un corazoncito o algo así ¿no? chapado o en color dorado porque a la gente le gusta como lo shiny lo brillosito entonces si ya llevo el color si ya llevo la imagen de algo que todo mundo reconozca vamos a decirle que lo haga con tinte al pasado porque ¿qué creen? que las cosas que se parecen a cosas que ya utilizamos las compramos más por eso ahorita los tenis más vendidos son los Jordan y son tenis de los 90 las series que más vemos son de los 90 como la de Luis Miguel etcétera ¿sale? entonces le vamos a decir que ese dije ataña al pasado a una algo que que sea un símbolo que todos reconocemos que va al pasado y como somos buenos mercadólogos le vamos a decir que provoca emociones en el usuario ¿sí? o sea que cuando lo vea diga ah este esta imagen me provoca emociones hasta ahí les parece un buen prom para una inteligencia artificial ya ganamos dinero con Shane aquí les va lo que realmente pasó con Shane lo tienen al centro en su pantalla ¿sí? ¿qué es lo que sucede? toda inteligencia artificial requiere una revisión ojo con esto ¿no lo hizo en color dorado? sí es un símbolo que todos reconocemos sí ¿ataña al pasado? sí ¿me provoca una emoción? sí ¿qué esperaban? un corazoncito la inteligencia artificial no reconoce de temas morales va avanzando conforme lo vamos alimentando por eso todos ah es que se va a automatizar mucho de nuestro trabajo sí pero tienes que seguir revisándolo sí te va a automatizar la tabarta operativa pero tú le puedes entregar esvásticas a todo el mundo y te puedes quemar de una vez por todas en toda tu vida por un resultado tan terrible como este ¿sí? entonces mucho de esto por eso que también Google suspende la generación de imágenes con IA cuando alguien le pregunta oye dame imágenes de lo de qué fue los nazis qué fueron los nazis imagínense las siguientes generaciones preguntándole a la IA con este tipo de errores con este tipo de sesgos diciéndole oye esto era un nazi el primero no me causa tanto problema el segundo el tercero y el cuarto sí que como que digo esto no es lo que yo me imaginaría como un nazi ¿verdad? esto está está este mal orientado hay que revisar lo que está dando la inteligencia artificial quise hacerlo con ejemplos divertidos pero esto lo mismo son sus reportes financieros sus análisis de ventas todo ese tipo de cosas ahorita yo les di una serie de herramientas que pueden utilizar y hay una nueva brecha digital ¿sí? si ustedes no comienzan a utilizar esas herramientas sí se pierde porque luego dicen ah ya con que haya inteligencia artificial en el mercado ya todos vamos a ser más inteligentes no es cierto cuando esperábamos la llegada de las computadoras para todos aquellos que viven desde los años 90 recordarán que todo el mundo decía oye si compras una computadora tus hijos van a ser más inteligentes porque va a ser la herramienta súper productiva ¿sí? y ya vimos que eso no pasó las personas más bien los tecnólogos como yo distinguimos dos tipos de usuarios con respecto a la tecnología quien se entretiene con la tecnología y quien aprende con la tecnología analicen sus celulares que tanto se entretienen y que tanto trabajan con ellos analicen sus computadoras que tanto se entretienen y que tanto trabajan con ellos analicen lo que hacen sus hijos con sus tablets que tanto se entretienen o lo utilizan para que se entretengan y se distraigan de estar enfadándolos a ustedes versus que tanto los educan con ellas tiene que ver con nuestra actitud entre la tecnología entonces ojo con esto hay una nueva brecha digital donde aquellos que no adopten esas tecnologías van a estar en desventaja con los otros ahora autores investigadores y escritores fueron timados por la inteligencia artificial sobre todo por chat GPT ¿por qué? porque todo ¿se acuerdan que les dije que después viene la regulación? el New York Times está demandando ya desde hace como dos meses busquen la noticia New York Times demanda a chat GPT porque le pusieron una trampa hicieron un contenido que nadie había generado y chat GPT de volada lo indexó y lo puso en sus resultados y con eso New York Times se dio cuenta que se estaban volando los artículos de todos los medios de comunicación entonces básicamente lo que está haciendo es entrar y robarse cierta información y disfrazarla con otro tipo de texto y cuando venga la legislación sí que puede ser retroactiva esa legislación y decirle oye desde 2023 te estás robando datos de Wikipedia de bla 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 y no le estás dando el dinero que merece ¿verdad? eso también sí que va a poder pasar mi pregunta para todos ustedes a este nivel de la presentación donde ya me voy a enfocar ahora la parte de la legislación es si ya lo están utilizando por ejemplo si eres publicista o quieres manejar las redes sociales de tu negocio ya estás utilizando la versión de Adobe de Farfly para generar imágenes por ejemplo de tu producto o de Photoshop donde puedes quitar todos los fondos a través de comandos de voz y cosas así si eres interiorista ya has hecho autogeneración de opciones según el espacio y personalizarlo por ejemplo agarras una fotografía y te lo hace solo la inteligencia artificial dependiendo los gustos de tu cliente si eres escritor o reportero ya le pides a Chagip tíquete de opciones para escribir algún artículo para después tú modificarlo si eres maestro catedrático ya tienes herramientas para saber si un trabajo que te está entregando una luz no fue generado o cuánto utilizó de inteligencia artificial respecto a lo que te está entregando como trabajo de investigación y si eres un godín como yo que trabaja para una empresa y se la pasa en frente de la computadora ya estás utilizando Office con inteligencia artificial ahí pone ROX si uso ChatGPT y otro software para automatizar tareas ahorita vamos a ver algunas de las cosas de esto de la automatización ¿qué podemos hacer en nuestras empresas? o si tenemos clientes que son empresas todas las empresas están buscando aumentar ventas disminuir costos y eliminar riesgos sobre todo esas tres y para los tres ya hay herramientas de inteligencia artificial por ejemplo aumentar ventas yo tengo que decir ¿en dónde quiero aumentar ventas? ¿quiero buscar nuevos clientes o quiero lanzar nuevos productos? ¿será bueno poner descuentos en esta temporada? ¿será bueno subir mis artículos a Amazon? ¿será bueno todo eso se puede utilizar? ¿en dónde puedo disminuir costos? ¿en mi cadena de proveedores? ¿en los materiales? ¿en qué? ¿en mi punto de venta? ¿en qué puedo eliminar riesgos? ¿en que me atore el SAT? ¿en temas de calidad? ¿en temas de proveeduría? ahora como somos una empresa contable y administrativa no podía dejar de hablar de lo que está pasando a nivel fiscal en los gobiernos y en eso me quiero enfocar ahora la inteligencia artificial no funciona por sí sola sino como lo vimos cuando hablamos del ejemplo de OnlyFans con una plataforma que genera imágenes funciona mejor en la combinación de tecnologías fíjense lo que ya está haciendo el gobierno de Francia esto es de este año es noticia que realmente también la hubiéramos podido sacar de un libro de ciencia ficción de los años 90 o de los años 80 ¿qué hicieron? agarraron drones con inteligencia artificial ¿para qué? no agarraron drones sin inteligencia artificial más bien las fotos que tomaron o los videos que tomaron los drones los metieron a un procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y como el gobierno francés cobra cuotas más altas a las casas que tienen albercas lo que hicieron fueron obtener y analizar un montón de casas y descubrieron cuántas 20 mil albercas que no habían declarado ¿por qué? porque Francia le cobra más impuestos a la gente más rica entonces con esto 20 mil albercas no estaban declaradas y le dijeron órale te caes con toda esta lana porque no lo habías declarado segundo ejemplo Finlandia Finlandia está desarrollando robots para procesos de auditoría fiscal lo que reduce el promedio ¿se acuerdan? aquí se cumple lo que decíamos hace rato reduce en promedio el 52% del tiempo y 40% de una auditoría fiscal el medio tiempo puedo hacer auditorías a la gente esto ya en Finlandia el Reino Unido para combatir el fraude de IVA simplemente meten los datos de un cliente y ven dónde están haciendo fraude con el IVA analizando las librerías y obteniendo con esto ganancias en miles de millones de libres esterlinas entonces el gobierno ya está utilizando herramientas para esto en México que no en China en China es el caso más extremo en China si te cruzas la calle por donde no es te va a llegar un ticket te va a llegar una multa directamente del SAT chino de la tesorería china porque todo lo tienen ya registrado a nivel facial no de huella digital ya te reconocen así por puras cámaras entonces no solamente eso si vas a un restaurante consumes algo ya todo está pagado con los impuestos correspondientes porque aparte todos son pagos electrónicos en México vamos más atrás pero ya se están asomando ciertas cosas el SAT está haciendo una preselección de declaraciones de impuestos para ver aquellas personas que presentan anomalías y a ese sí que le dicen a ver ven para acá no aquí veo que y no tienen a miles de personas trabajando ahí tienen una inteligencia artificial o es lo que están calando ahorita para hacer ese procesamiento y para hacer una detección de fraudes con patrones inusuales comportamientos financieros raros esto incluye la identificación de facturas falsas empresas fantasmas evasión de impuestos y todo ese tipo de cosas ¿cómo le va a hacer el SAT para analizar esto? fíjense tomé de ejemplo a los médicos porque los médicos sí que son re buenos para decir ah no no le entrego factura me quedo con el efectivo así no me atora el SAT esa es una historia clásica de los médicos porque quieren fiscalizar lo menos que se pueda y para esta historia en estos siguientes slides vamos a poner a un ente ahí arriba que está representado por un triángulo que esto es en alegoría la novela de George Orwell de 1984 ese es el Big Brother ¿no? que está viendo todo y hoy le vamos a llamar el satánico ¿sí? ahí está el satánico y dice ¿cómo se va a cachar al médico? hasta ahorita lo que hacía el satánico decía efectivo no fiscalizado ahí está el doctor de cirugía estética que se quiere comprar su Land Rover o que y que para pagar esa Land Rover va a terminar en un banco por lo tanto se está digitalizando ¿sí? ahí está también nos ponen Elizabeth no solamente el SAT sino también el ITA el INAE y demás órganos vamos a hablar de eso también más adelantito de la autocorrupción y todo eso entonces el primer paso es este ¿no? o sea ya lo fiscaliza cuando el que el que recibe la lana pues la mete a un banco ¿no? en este caso la agencia Land Rover eso ya lo vivíamos pero ¿qué tal este siguiente nivel? donde ahora yo me compro una plancha ¿no? me compro mi licuadora ninja que es un artículo digamos de alto lujo en temas de licuadoras como lo puede haber en toda la línea blanca ¿eh? de refrigeradores de de aspiradoras Dyson todas esas que pertenecen al sector de la gente pudiente ¿sí? entonces va a decir a ver esta personita ¿cómo la voy a identificar? porque yo le estoy pidiendo a Liverpool al Costco al Walmart a todos ellos que si le quiere dar la garantía si el usuario quiere una garantía por ese producto tan caro pues me tiene que dar su identidad entonces aquí tenemos otro nivel donde puede entrar el Big Brother o el satánico y decir por garantías tú me das tu identidad si me doy a entender es otro nivel en donde se está expandiendo la visión vamos por otro nivel oye Netflix HBO Max Disney ¿quieres operar en mi región? bueno si yo encuentro datos de gente que realmente me está haciendo una evasión al fisco muy grande pues me tienes que dar acceso a la geolocalización que tú tienes porque claro que yo me llevé mi Netflix y estaba en Noruega hace como un mes y ya me salía ahí ah si eres tú Oscar estás acá en Noruega te voy a cambiar el contenido porque aquí hay otro contenido te lo voy a dejar la interfaz en español o sea Netflix ya sabe eso por eso también Netflix cuando abres ahora la cuenta en la casa de tus papás te dicen no págame otra cuenta ¿sí? porque ya sé que estás logueado con otro en otro lugar entonces también el SAT le puede pedir eso a estas plataformas ahora ya tienes una identidad ya teníamos entonces identidad por fiscalización en los bancos identidad por garantía de producto ahora identidad por acceso a la plataforma de todas esas plataformas nubes vamos con otro nivel todos esos movimientos ¿quién ha hecho un pago con un concepto chistoso? oye ahí te van los 350 pesos por tus servicios sexuales ¿verdad? en todas esas transferencias digitales también esas ya son sensibles o van a ser sensibles de lo que estás haciendo en movimientos bancarios de transferencias pequeñas de transferencias grandes preguntan ahí que si van a facilitar la grabación para repasarla sí la presentación se las puedo dejar con mucho gusto como encargado de innovación vamos cambiando mucho los contenidos porque las cosas que van saliendo imagínense semana a semana las vamos actualizando bueno entonces hasta aquí ahí está el trabajo del satánico hasta dónde puede llegar y cómo me va a atorar simplemente aquí lo que va a hacer es que ya no va a haber auditores sino que va a haber inteligencia artificial es decir sí va a haber auditores pero esos ya se van a ir por los peces gordos y lo que pero todos los demás todos los que estamos ahí sí que vamos a ser analizados todos y si todo mundo se compra una una licuadora cara todo ese grupo de doctores normalmente van de viaje tantas tantas veces al año pero aquí tengo a uno que se está comprando tres Land Rovers pues a ese primero o si estoy viendo que ese se compró tres licuadoras ninja pues a ese primero voy a ir a hacerle ese análisis a través de predicción a través de banderas de semáforos que van a ver los contadores y ya lo mencionaban hace rato decía oye oigan y gracias a Rox porque dice fantástica charla este hace rato decían oye también el ITAI el INAI y demás órganos claro aquí está esta lámina la Secretaría de Relaciones Exteriores no si ya ahorita todo es oye mando un correo para que no dejen salir a fulanito me pasó en Texas el gobierno de Estados Unidos eso ya lo hacen en Texas estaba tomando un vuelo para venir a México y de repente algo raro vi que se metieron ciertas personas con aspecto raro al avión llegaron con la gente de la aerolínea y se metieron pero estoy hablando como hora y media antes de que empezara el abordaje yo dije ah que chistoso quien sabe quien serán esas personas y ya empezaron a abordar y mencionaron un nombre así como oiga ha ganado el acceso a como a Sky Priority de Aeroméxico y mencionan un nombre y se mete esa persona primero bien gustoso de que se ganó el acceso al Sky Priority y nomás se ve que me lo saca no sé pues la policía no sé si el FBI o quien sería y se lo llevan entre todos así bien arrestado porque porque ya estaba conectado todo verdad y dice esta persona ya me pidió ya me compró un boleto ya se quiere ir entonces le debe acá al fisco entonces ya anuncian en la aerolínea que había una persona con ciertas deudas este del fisco entonces pues ya está y como era un vuelo internacional pues no que no lo estaban cazando simplemente o sea ya con esa conexión de datos pueden tomar esa información entonces claro bancos otras instituciones de gobierno incluido el IMSS no solamente las de transparencia imagínense su celular Samsung o Apple por cierto pongan atención en septiembre sale la actualización de iPhone es mi predicción que todo va se va a hablar de inteligencia artificial el nuevo iPhone va a ser un chip super cargado de inteligencia artificial y el gran avance no va a ser el hardware como se ve esta madre así todo el celular sino como procesa la información el Siri de que le hables de que trae información que ahora hace de manera que vimos en esta presentación automata verdad entonces todos esos organismos pueden ser conectados incluidos tus compras en mercado libre en Amazon todo lo demás sale entonces que estamos viviendo como proceso imagínense como sociedad como sociedad teníamos estas fallas en las cosas que capturábamos primero con firmas y que a Charlie le pusieron Charlie con SH ¿no? Charlie o sea cambios en nombres bien raros porque era una captura manual ¿no? los contadores también lo que les decimos siendo una empresa contable y administrativa les decimos ustedes vienen del archivo muerto de todo ese papelerío que parecían ataúdes literal en estas cajas y que designaban todo un cuarto y pasamos una etapa entonces donde llevamos todos estos a procesos que eran XML y todo eso ¿no? y todavía hay mucha gente que desconfía de todo esto y dice ay no déjalo imprimo ¿no? o hay instituciones que te dicen imprímelo para que lo lleves a cabo ese es el paso que estamos superando ahorita de esos archivos físicos que se llama la era paperless pero ya ahorita que toda toma decisiones ustedes como empresarios y como contadores van a ver cada vez más semáforos para que también digan oye es que aquí la IA me está sugiriendo que revise esto porque me los pone en color rojo que algo no está bien no está coincidiendo ¿verdad? esas banderas esos semáforos de cada una de las transacciones de cada una de las suscripciones de los pagos de los viajes de los productos esa es la combinación ahora recuerden que toda esa data está interconectada entonces ¿aquí qué tenemos? esto que estoy hablando decía no sabía de esto sobre la conexión entre Netflix y el SAT yo ahorita no creo que ya lo estén activando yo estoy hablando ahorita de un futuro que va a empezar no sé si por Netflix pero si piensen en las plataformas electrónicas que más les interesa y que están sus datos en las nubes por ejemplo ustedes no tienen ahorita dinero físico todas las datos de los bancos lo tienen en plataformas electrónicas o sea va a haber cierto nivel pero claro que tenemos que ver cómo están actuando ya los países más avanzados y sí que lo están haciendo con sus fiscos ¿sí? ¿quieren un ejemplo rápido? analicen lo que pasó ahorita con el tema de la persona que le disparó a Donald Trump ¿sí? ¿sabían que tardaron un día en desbloquear el celular de la persona? ¿ustedes creen que detrás de eso no está una gran presión del gobierno para decir a Apple o a Samsung o la marca que haya sido para decirles oye esto es un peligro nacional me tienes que dar los datos de esta persona tienes que decirme cómo desbloquear ¿sí me va a entender? cuando la práctica es tan severa o la evasión es tan grande ahí es donde puedes poner a las autoridades a decir no me vas a dar toda la data de toda la gente que utiliza Netflix lo que quiero es que tengas una carta compromiso cuando yo quiera localizar a alguien que cuando se logue me digas dónde se logueó ¿sí? es un siguiente avance en la etapa de la investigación y eso tiene que ver con los hobbies y el entretenimiento ¿sí? totalmente porque ahí es donde nos logueamos más en redes sociales y en entretenimiento ¿sale? bueno ahí está lo que está sucediendo ahorita lo que está sucediendo ahorita es la conexión de todo esto emitir y recibir emitir y recibir emitir y recibir emitir y recibir que son RFCs que son XMLs facturas todo eso son cosas que se están analizando ya ahorita y que también funciona para dos casos estamos hablando del SAT pero también como cliente lo que necesitamos es tener herramientas ¿no? que nos digan si el SAT nos va a atorar o no y bueno ya para ir cerrando esta sesión me quedan como cinco láminas me gustaría hablar de mucha gente se pregunta si el SAT la inteligencia artificial se va a llevar su trabajo o no es un poquito complicada la lámina pero espero que lo entiendan de un lado están las tareas y el contenido que entrego si las tareas y el contenido que entrego son muy repetitivas para todos mis clientes está debajo del lado de izquierdo abajo ¿verdad? son muy repetitivas o arriba son originales ¿sí? contenido original abajo está mi público si yo puedo si yo le entrego todo a a a mi público de manera general no hago hiperpersonalización esto lo que me trae es ya una 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 noción de que ese trabajo va a ser automatizado lo pongo de ejemplo si ustedes ven esto quiere decir que todas aquellas tareas repetitivas que no agregan valor intelectual si son propensas a ser tomadas por la inteligencia artificial eso es lo que vemos abajo a la izquierda si por ejemplo yo hiperpersonalizo la interfaz o hiperpersonalizo el contenido que estoy dando pero es repetitivo esto sería como entrar a Netflix básicamente lo que voy a tener es una automatización de la interfaz una predicción de lo que va a ser el usuario si me voy hacia arriba del lado izquierdo que es donde yo básicamente le entrego cosas originales alguien decía que yo ya utilizo ChatGPT para hacer ciertas cosas ahí lo que está haciendo es ahorrarse tiempo porque está dándole un contenido más específico para sus clientes para todos sus clientes analizando con ChatGPT lo que buscamos es que estén ustedes hasta el lado derecho superior donde le entregas cosas hiperpersonalizadas a tu cliente no solamente por su nombre por su edad o sea que tienes más datos del cliente como para que lo hagas sentir especial ahí estoy poniendo de ejemplo esta sala que les decía hace rato una sala donde si yo sé que a él le gusta no sé los espacios blancos pues voy a tener este tipo de muebles o le gustan ciertos colores entonces voy a agregarle esto como valor al cliente y lo voy a utilizar como una inteligencia con una inteligencia artificial pero el cliente se va a sentir sumamente atendido no con un resultado general como el que le damos a todos los clientes ese es el cambio que va a haber entonces en resumen es si tú haces tareas muy repetitivas y operativas y no entregas cosas personalizadas a tu cliente en cuestión de reportes en cuestión de análisis en cuestión de pues mimarlo como a la hora de la entrega o a la hora de que compra yo qué sé entonces ahí sí que va a estar en peligro de ser automatizado bueno con todo esto la jornada laboral va a cambiar de un trabajo físico a un trabajo intelectual el trabajo físico se hacía con destreza física sí y el trabajo intelectual se hace con poder generativo que tanta gente puedo atender que tan rápido lo puedo hacer el trabajo físico se desarrolla con relación a los objetos mientras el trabajo intelectual se desarrolla con relación a las personas y el trabajo físico se mide con relación o en términos de productividad mientras que el trabajo intelectual se mide en términos de eficacia a mí no me importa que descanses cada 15 minutos de cada hora de tu trabajo mientras puedas ser muy bueno atendiendo dando los resultados que tengo que dar la inteligencia artificial sí que va a acabar con los trabajos de alguna gente pero sobre todo con aquellos que trabajos que terminan con nosotros que son sumamente operativos que no nos gustan y mensaje último mensaje de este slide es esta lámina sí esto que están viendo en pantalla es una obra de arte de arte contemporáneo muy rara está un poco turbia está un poco rara nos hace pensar porque la obra se llama I can't help myself o sea no me puedo ayudar a mí mismo y le hizo Sun Yuan y Peng Jun fíjense bien lo que hicieron ellos este es un brazo robótico con inteligencia artificial lo programaron para entretener a la gente sí la gente que se ve allá al fondo en la ventana aquí lo que están viendo es la última etapa de este robot porque también al mismo tiempo que lo programaron para entretener a la gente lo programaron para que cada vez vaya soltando más aceite la fuga de aceite se vaya haciendo más grande y el robot sobreviva sí qué quiere decir entre más pasa el tiempo más se le escapa el aceite y menos puede entretener a la gente el mensaje que hoy quiero darles a todos ustedes y es que no dejen pasar el tiempo va a dejar de ser entretenido y divertido su trabajo cuando dejen pasar el tiempo sin utilizar la inteligencia artificial hoy les di ciertas herramientas y mi mensaje sería utilícenlas ya sí me voy a cambiar de ventana este ahorita regreso a esta presentación simplemente quiero compartir otra pantalla hay ya muchas herramientas que ustedes pueden utilizar en términos de inteligencia artificial y ya están acaparando el mercado para todo lo que ustedes busquen utilicen google de manera fácil para que puedan puedan exponenciar su trabajo ya están ahí disponibles estas herramientas conocen este sistema les pregunto a todos ustedes lo ubican se llama excel no sé si lo han utilizado alguna vez en su vida se dice por ahí que para que bueno se decía se decía que para sobrevivir en el trabajo sí se necesitaban dos cosas saber inglés y saber excel primero saber excel que otra cosa sí hoy con la llegada de la inteligencia artificial yo me voy a ir a este botoncito pagué cinco mil pesos anuales aquí dice copilot sí ya lo había utilizado historialmente el histórico le puedo decir oye de los gastos de la columna gastos generame el IVA y ahí está ahora ojo con esto la primera versión que descargué todo lo tenía que escribir se acuerdan la lámina de texto video imagen y todo eso ya verán ahí abajito que ya esta versión ya trae micrófono o sea ya le puedo hablar y decían si sabes hacer fórmulas y macros en excel ya la libraste ah pues que crees que ya no lo necesitas para esta nueva era ya nada más te da aquí a la revisión ¿lo quieres? aquí está gastos la fórmula por punto 16 si lo están viendo ¿sí? y entonces ya con esto le doy insertar la columna y ahí está y le puedo decir ponen color rojo los IVAs que superen los 5 mil ¿sí? más bien el IVA ahí está ¿sale? obviamente ahorita ya estoy trabajando con una tabla ahí toda este mafufa toda charra ¿no? pero imagínense todos los reportes que tienen ustedes ahorita entonces ahí está en color rojo le puedo poner verde lo que sea le puedo agregar el ISR si quiere dame el ISR de la columna de gastos ¿sí? esto o sea antes de entrar a la conferencia hice esta tablita así rápido ¿no? nada más para poner un ejemplo pero recuerden todo esto ahora este copilot ahorita yo no vengo de Microsoft a venderles copilot pero es decirles esto ya está disponible ahí afuera ¿no? o sea ya pueden ir haciendo cosas con todo esto bueno ahí está generando las sugerencias de fórmula ya me da lo del ISR le doy insertar columna ahí está bueno obviamente estoy utilizando herramientas perdón fórmulas muy muy sencillas ¿no? entonces no pasa más ahora me voy con un poquito de Outlook ¿no? ahora van a ver mi Outlook ya están ahí viéndolo ¿qué les parece? ay no ¿qué friega los correos de DHO o sea de recursos humanos ¿sí? esos los correos de DHO siempre da una hueva leerlos miren aquí está y yo tengo aquí le voy a decir que la inteligencia artificial que me dé un resumen de esto no quiero aventarme toda la cadena de correos que viene ahí abajo ya está pensando y me dice oye envío un correo sobre la actualización de los procesos y políticas del segundo trimestre se han liberado y actualizados varios procesos internos para mejorar la eficiencia y calidad en el trabajo todos los lineamientos de procesos manuales y formatos y otros recursos están en el sitio de gestión documental se invita a los empleados a enviar una sugerencia de mejora a través del formulario ¿quién lo mandó? eso es todo lo que viene en toda esa serie de correos para mi interés ah ¿sabes qué? qué hueva contestarle a esta persona entonces este dale ahí una respuesta agradecele y destaca algunos puntos y dale unas sugerencias ahí está ya no quiero meterme en problemas ¿sale? entonces aquí ya me va a redactar mi correo electrónico ¿sí? lo mismo le puedo decir que me genera una junta donde no tengamos problema de agenda oigan quería agradecerles por mantenernos informados sobre las actualizaciones y mejoras de los procesos internos me alegra saber que han desarrollado nuevos procesos para optimizar nuestras operaciones bla 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 otra sugerencia que podría ser útil fíjense cómo soy bien involucrado con la empresa es incluir más información detallada sobre cómo todos estos procesos afectan o benefician a cada departamento en particular ¿sí? y la otra persona del otro lado está de oh no sí, sí, cierto vamos a considerar lo que diga Oscar y ahí le puedo decir mantenerlo y entonces le puedo dar enviar el correo y ya está ¿sí? ejemplos rápidos si puedo irme con Word y todo lo demás es más esta cosa que dice aquí abajo ya verán un botón bueno a mí como administrador me dice compañía de 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 inteligencia artificial o sea que Zoom te puede dar un resumen de lo que dije o si alguien pregunta al final ustedes ahí pueden ya me ha tocado en juntas decir oye ¿qué dijo la directora general? ¿qué le pidió a innovación la directora general? y solamente eso me extrae ¿sí? eso es lo que ya está disponible para todos ustedes en cuestión de inteligencia artificial y bueno ya con todo esto me regreso al PPT ya para cerrar esta conferencia vamos a dar a compartir y aquí estamos es no sean ustedes esta máquina ¿sí? que va a terminar muriendo por no querer aprender por solo dedicarse a las tareas operativas ¿sí? el futuro es que cada quien pueda construir su propia visión empresarial en el caso de los contadores vemos que el cálculo de impuestos es algo que los va a llevar hacia el hoyo porque es algo que es operativo y que va a cambiar queremos que se conjunten con el dueño de la empresa que hablen de la estrategia de la empresa que hablen de eso ¿se acuerdan? reducción de costos aumento de ventas reducción de 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 riesgos todo ese tipo de cosas y quizás lo que estén haciendo ahorita tienen que mezclarlo con data science ¿qué inferencias puedo hacer? bueno último anuncio no podía irme de aquí sin hacerles un anuncio hay una plataforma gamificada que se llama universo compa aquí que lanzamos desde innovación es uno de los proyectos más divertidos que hemos hecho en la empresa si no saben de la parte contable es gratuita gratuita con la lección que vieron hoy aquí de todo lo que les expliqué de las tecnologías acuérdense todo lo gratuito pues me voy a llevar su correo electrónico y sus datos porque eso les voy a pedir para que lo abran y que van a hacer ahí van a hacer misiones para ir entendiendo de la parte contable si es que no saben nada también de los sistemas y van a ir ganando baches esa es la nave contable que se va a ir poniendo más perrona conforme vayan avanzando y van a ir ganando trofeos y van a ir haciendo la nave más chida y esta es otra nave que vamos a lanzar en un futuro para el tema de las nóminas pueden personalizar sus avatares acuérdense hiper personalización de plataformas ya sean hombre o mujer va a haber juegos muy sencillos donde van a ir capturando ahí las respuestas si no se les muere ahí su compañero perdido en el espacio se les cierra la compuerta conforme no le van atinando a las letras de lo que les está preguntando ahí otros van a conectar cables para ver si es cierto que saben se van a ganar también medallas y monedas electrónicas que les llamamos Compaky Coins no tan creativo el nombre de nuestra parte lo siento pero lo que sí estuvo creativo es la mascota la mascota es el fundador de Compaky René Torres ahí lo tienen con su sombrerito y su bigote del lado abajo a la izquierda y también van a tener esta plataforma donde van a poder comparar sus resultados con la gente que esté alrededor de ustedes si conocen un contador les interesa entrar a temas contables para aprender de esto ahí está solamente tienen que entrar ahí que sería ingresar es gratuito no necesitan ninguno de nuestros sistemas ingresan a esa página se dan de alto con un correo electrónico un nombre y una contraseña y ya está por mi parte es todo solamente invitarlos por ahí salgo en un documental junto con otros tomaron a las cinco personas más influyentes en temas de tecnología a nivel país y muy pues ando volado de ser considerado uno de esos de esas personas con esta persona que está ahí que se llama Paola Rojas creo ex esposa de Sague por la parte chismológica hizo un documental sobre cómo funcionan los algoritmos y ahí aparezco explicando cómo se da la manipulación con los algoritmos y cada 15 días estoy explicando tecnología en radio y televisión con esta señora en Ciudad de México que se llama Fernanda y ya está aquí les dejo todos mis pues manera de contactarme ya sea Instagram LinkedIn teléfono Whatsapp lo que ustedes digan ahí estoy a la orden para mí es un gran placer compartir esto a nombre de CompaKey nos interesa muchísimo el aprendizaje y de todos ustedes es una tendencia muy grande que van a estar viviendo el tema de inteligencia artificial no sé si damos un espacio para preguntas si quieren entonces ahora mismo si alguien tiene dudas puede abrir su micrófono o puede ponerlas en el chat y lo podemos conversar dice muchas gracias Oscar sí sí estoy maravillada y asustada un poquito pero grandiosa presentación a Canaco también agradecido que que nos haya apoyado con este tema sí quien guste quien tenga alguna pregunta alguna reflexión o algún comentario lo puede escribir en el chat o nos puede solicitar abrir su micrófono para este hacer la pregunta aprovechar que está Oscar aquí y pues es muy importante verdad que si tienen alguna duda aprovechar para hacerla y sí en el chat nos nos te felicitan excelente presentación Oscar este muy interesante exactamente muchas gracias en lo que alguien se anima a hacer alguna alguna pregunta este a nombre de de Canaco La Paz queremos hacerte llegar este reconocimiento a ti Oscar por apoyarnos este día con este tema importante que otorgamos el presente reconocimiento ahí me me disculpa le pusimos licenciado Oscar Hernández por la valiosa exposición de la videoconferencia informativa el futuro de la IA y los procesos contables consultor interno de innovación dentro de compact y nosotros teníamos este programado una hora pero estuvo tan bueno el tema que ya casi llevamos dos horas y la mayoría de las personas que ingresaron estuvieron hasta el final muchas gracias se entrega en la ciudad de La Paz Baja California Sura 18 de julio del 2024 y lo firma nuestro presidente de la cámara de comercio licenciado Héctor Jesús Castro Salazar te hacemos llegar este reconocimiento Oscar muchas gracias muchas gracias a todos y quedamos a nombre de CONPAQ pendiente para cualquier otro tipo de plática o taller en estrategia una disculpa para todos normalmente esta conferencia está tomada sobre hora y media y por eso ni sabía que ya me había pasado pero muchas gracias a todos por quedarse el día de hoy un abrazo para todos y estamos en contacto buen día buenas tardes un comentario nada más fue muy interesante la plática esto de la IA pues no es de ahorita como bien lo platicabas tú hace rato pero yo he sido reacio a usar los famosos avatares que te ponen en o ya sea en el Facebook o te ponen en todos lados porque te van a robar tu información entonces pues ahorita con todo lo que dijiste ahorita pues todo va encaminado a saber dónde vamos pues hasta las aplicaciones de banco te dicen que si no puedes que si no activas tu geolocalización no te deja entrar entonces para mí eso sí era lo peligroso entonces porque digo está en información que lo tienen los bancos pero los hackers están a la orden del día y lo que ahorita hicieron una pregunta que si la IA iba a tener conciencia pues hace rato lo dijiste dos dos inteligencias se se pusieron a dialogar crean su propia su propio idioma y la tuvieron que desconectar eso es el gran peligro ahora sí que como bien dijiste también quienes no nos modernicemos o nos estemos siendo más reacios a adaptar la tecnología pues vamos a irnos quedando un poco rezagados entonces si lo veo muy interesante muchas gracias lo vamos a tener que hacer y ahora sí que en cuanto a ciberseguridad eso es lo que más me preocupa a mí de tu información por ejemplo yo mi mi Facebook personal yo lo tengo bloqueado en el sentido que nadie lo puede ver si no es mi amigo porque no por toda la inseguridad que hay y aún así no sé cómo se me filtró uno ahí el otro día y ya lo bloqueé entonces es algo que que deja mucho que pensar muchas gracias por la presentación y felicidades y vamos a estar pendientes de cualquier otra otra información que nos puedan proporcionar respecto de muchas gracias David muchas muchas gracias y también a la persona que publicó sobre esto de que si alguna vez iba a tener conciencia abordo rápido esto el hecho de que de cómo actúa nuestro cerebro tal cual eso es lo que da miedo es que nosotros estamos precargados con una serie de información para tomar una decisión verdad y básicamente eso es lo que hacen los sistemas para inferir algo entonces diríamos va a tener conciencia pues la conciencia en sí ya es un tema algorítmico eso es lo que es es una situación que sea orgánica que nuestro cerebro funcione a través de impulsos eléctricos y químicos es una cosa mientras que en otro funciona a través de puros impulsos electrónicos verdad de electromagnéticos entonces está está muy muy cañona y de ciencia ficción esa plática porque básicamente la inteligencia artificial está emulando la función las funciones cerebrales solamente que hasta ahorita no tenemos una capacidad como la que tiene el cerebro no pero es el mismo camino y por otro lado estaban hablando por ahí de que cómo creen dice cómo crees que se debe abordar la legislación en temas contables tristemente la legislación solamente llega hasta que hay afectados sobre todo si hablamos de temas contables vieron este ejemplo que les ponía con los drones la legislación de si el fisco el departamento de tesorería puede hacer eso o no lanzando drones a todas las ciudades viene hasta que veas afectados por gente que ya pagó los impuestos de esa alberca que veíamos ahí verdad diciendo oye ahora tenemos que regular el espacio aéreo para que la propiedad privada no solamente sea este espacio plano sino también del cielo yo que sé si me voy a entender hay cosas que no necesariamente es que esté la gente figurando o sea sentando y diciendo a ciencia ficción oye deberíamos de ir viendo que ahorita no deberíamos de hacer robots que tengan robots de uso sexual que tengan aspecto de niños verdad eso no está regulado o sea sé que son temas como raros pero lo digo porque también la industria que más ha avanzado en el robot no me refiero en el procesamiento intelectual sino el robot físico que se parece a los seres humanos es la de los juguetes sexuales entonces hasta que haya alguna afectación es cuando lo vamos a hacer hoy en día no se regula la cantidad de vicio que nos trae el uso de las redes sociales verdad en un futuro como no se regulaba la cocaína cuando salió la cocaína se vendía en farmacias verdad igual que la morfina entonces siempre llega primero la tecnología se hace un desmadre y la legislación llega hasta después entonces es difícil prever quién va a ser los primeros afectados por la inteligencia artificial pero eso es un cambio que nos va a tocar ver a todos juntos bueno dice por ahí un mensaje de Star Wars se quedó corto desde hace mucho con la ciencia ficción sí este muy muy corto vean todas esas películas de cómo se emula en ciencia ficción con los hologramas y todo eso y hoy no tenemos hologramas porque pues tenemos para qué queremos 3D si tenemos aquí ahora una pantalla donde nos vemos tan claramente pero hubo muchas cosas vean volver al futuro aquellas películas no tuvimos una patineta que vuela pero sí que tenemos videollamadas sí que tenemos pantallas ¿se acuerdan de esa publicidad en Star Wars donde en volver al futuro donde estaba todo eso en pantallas donde el supersónico donde tenía su robotina ¿no? y ya tenemos esas rumbas el supersónico donde tenía una videollamada con su jefe el supersónico donde se alimentaba a través de barritas o pequeñas pastillas eso ya existe hoy en día entonces ojo también segundo mensaje ya para cerrar esto es ciencia ficción tiene dos palabras ciencia y ficción normalmente solo escuchamos ficción si le ponemos ciencia a la ficción o si hay alguien que le ponga lana a la investigación para volver realidad esa ficción se vuelve una tendencia a nivel mundial entonces yo los dejo de verdad muchas gracias un abrazo de nuevo para todos y nos estamos viendo muy pronto en otra plática hasta luego muchas gracias Oscar hasta luego buenas tardes gracias 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 por ver el video.